Déjeme saludar en estos momentos a nuestro querido amigo Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque iniciamos hablando de estos que se creen, no más, se creen los dueños de la verdad absoluta y que cada vez que podemos exhibimos aquí su veneno, su odio contra López Obrador. Hoy también tenemos que darle un análisis a lo que dijo el presidente en la mañanera, Ricardo, porque el presidente acusó a la revista Proceso y a Carmen Aristegui de administrar el dolor de las personas alrededor del caso Ayotzinapa. Y eso está muy cabrón, Ricardo. Te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Abrazo recibido y bien correspondido, querido Vicente. Estoy muy bien. Espero que tú también lo estés. Y sí, como bien apuntas hoy, una vez más el presidente López Obrador se confronta con la reportera de proceso, Dalila Escobar. La corresponsal, esta corresponsal que suele tener una actitud desafiante y confrontativa siempre, preguntó al presidente sobre la obstrucción y desobediencia que, de acuerdo con ella, habían observado las Fuerzas Armadas en torno al caso Ayotzinapa. Es importante dar el contexto en donde el presidente López Obrador se refiere así a Aristegui Noticias y a la revista Proceso como administradores del dolor ajeno. Sin embargo, el presidente, al que no le ha temblado tampoco la voz para criticar duramente a la revista Proceso, dijo que a pesar de lo que sostienen medios como esa revista o Aristegui Noticias, las Fuerzas Armadas sí han cooperado en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Sin embargo, la reportera que trabaja en la empresa Comunicación e Información SADCB, que es la que precisamente edita la revista Proceso, se mostró como siempre, obstinada y recalcitrante en sus planteamientos. Y nuevamente, el presidente tuvo que ser categórico en su postura. ¿Y cuál es esa postura que viene observando desde hace tiempo? Que las Fuerzas Armadas sí han trabajado para que se debele esa trama tan nebulosa, tan complicada y que Proceso, ese medio que ya está en las garras del panismo desde hace tiempo, miente y quiere tergiversar. Y el presidente argumentó, pero Dalila me da la impresión que no lo escucha o que no quiso escucharlo. El presidente le dijo a la reportera que él solía hablar con el famoso grupo interdisciplinario de expertos independientes, mejor conocido como el GIEI. Y nunca, dijo el presidente, le habían entregado nada que probara sus dichos. Dichos donde ellos señalaron que había existido obstrucción y desobediencia de parte del ejército. Pero, mire usted, lo curioso no es que Proceso ni Aristegui tengan dudas, ni que vayan a plantearlas, ni que se las presenten al presidente. No, son reporteros y uno de los imperativos profesionales del periodismo es precisamente preguntar. Pero lo curioso es que lejos de preguntar de un lado y de otro solo le han preguntado al presidente y por otro lado han dado por sentado todo lo que ha dicho el GIEI. Ellos imaginan que el GIEI dice la verdad a ultranza, porque según parece ellos piensan en su cabeza imaginativa que el GIEI está conformado únicamente por seres impolutos, y que ellos siendo periodistas me llama la atención no están haciendo sus propias pesquisas y me llama más la atención de manera muy sospechosa que repitan sin cuestionar cada uno de los tópicos que el GIEI ha defendido. Si esos medios de comunicación tienen pruebas contundentes de la participación de las fuerzas armadas en esa maquinación que ellos acusan, pues caray Vicente, ahora es el momento de darlas a conocer, que no se guarde nada, que no deje ningún elemento probatorio a la imaginación de nadie, y no deben hacerlo por dos cosas, porque son periodistas y esa es su obligación, y porque México exige desde hace muchos años ya una clara revelación de todos los hechos que ocurrieron en Ayotzinapa. Nadie debe ocultar nada, pero si no los tienen o no los han buscado o no saben cómo encontrarlos, pues eso ya habla muy mal de ellos como periodistas. Ahora, si quieren subirse a un tema del cual desconocen sus entresijos, entonces están retratándose como unos burdos y vulgares administradores del sufrimiento ajeno, y eso es precisamente lo que hoy les ha dicho el presidente Vicente, que ya basta de estar administrando el dolor de la gente, que ya basta de mentir, y eso es lo que lamentablemente han hecho en los medios de derecha, en estos medios de derecha en particular, en Proceso, en Aristegui, pero yo agregaría al Reforma. Están lucrando con el dolor de las familias de los 43 normalistas desaparecidos. Fíjese, López Obrador ha revelado hoy, por ejemplo, que antes de la detención del exprocurador Peña Nietista, Jesús Murillo Karam, el señor cansado, uno de los integrantes del GIEI, le propuso que no se apresuraran, que esperaran 90 días para proceder, porque no estaba sólido el expediente. Ya basta de que la derecha quiera afectar y socavar las instituciones, las instituciones como la Marina, como la Secretaría de la Defensa, instituciones que son muy importantes, muy relevantes, y muy respetables para el funcionamiento del Estado mexicano, que las haya tratado de socavar el calderonato, eso ya es otra cosa. Que haya habido ahí infiltrados, que haya habido desertores, eso ya es otra cosa, pero es un asunto en particular. Pero esto, Vicente, hay que verlo completamente, sin imponer ideologías, sin los matices de la derecha. Me llama muchísimo la atención que alguien de la jornada, Blanche Dietrich, sale y dice, nunca me imaginé que este gobierno dirigiera sus ataques contra el GIEI. ¿Qué tantas aportaciones ha hecho el país? Retroceso, dice. No, no es un retroceso. El GIEI no está conformado por gente impoluta, infalible, y ningún lado, ningún medio de comunicación. Llámese Aristegui Noticias, llámese Ciro Gómez, llámese todos estos personajes que en determinada hora se nos presentaban o se nos hicieron vender como los paladines de la información, como los paladines de la verdad, y no era cierto. Nunca lo fue. Siempre fueron empresas impulsadas por los deseos de ganar dinero. Y así es como los hemos retratado. Así es como se han retratado en la conferencia presidencial mañanera, contratos por aquí, contratos por allá, media kits que ofrecen servicios de entrevistas a modo. Eso es lo que está sucediendo. Si ellos tienen pruebas, Vicente, sobre esto que están acusando, pues que no vayan y confronten. No hay ningún problema, desde mi punto de vista, en que le hagan los cuestionamientos al presidente López Obrador, pero que también se los hagan al GIEI, que también ellos, lejos de hacer cuestionamientos a otros, se hagan cuestionamientos propios. Los cuestionamientos propios son los que llevan al periodista de investigación auténtico a develar ciertas cosas. Y si no tienen cuestionamientos, para ellos mismos, entonces son pésimos periodistas, pésimos investigadores, y no son más que unos sicarios de la pluma. Y fíjate, mi querido Ricardo, que a esa lista le faltan varios nombres, ¿no? Ciro Gómez Leiva se dice víctima de López Obrador y Marina aparece en el programa de Ciro para darle su respaldo, y se sueltan hablando del caso Ayotzinapa como si fueran conocedores, como si verdaderamente ellos investigaran este lucro del dolor. Es muy grosero, y por eso te digo que hicieron falta nombres y apellidos en esa lista de hoy, en la mañanera, mi querido Ricardo. Sí, por supuesto. Fíjate que dices muy bien, estos personajes se las dan de investigadores y no lo son. El último reportaje que publicó Carlos Marín fue a mediados de los ochentas en la revista Proceso, precisamente, pero de ahí en fuera, este señor que fue alumno de Vicente Leñero y al que plagió, que será una cosa muy interesante de abordar en determinado momento, este señor ya solamente da opiniones beligerantes, opiniones intestinales, y Ciro Gómez Leiva, pues es otro, no conocen la realidad. Ciro Gómez Leiva vive en un penthouse, en una zona nada popular de la Ciudad de México. Es vecino de Beltrones. Nada más ni nada menos, ahí su casa está a cien metros, y fíjate, su casa estaba a cien metros, dice el propio señor que no se da cuenta de sus incongruencias y dijo, bueno, me quedaba más cerca a la casa de Beltrones y me fui ahí a ropar a sus brazos cuando intentaron agredirme. Por favor, Ciro Gómez Leiva, creo que no tienes idea del tamaño de sandeces que dices. Ya, acuérdate cuando ibas al barbarie, ya te ponías muy mal, muy mal, Ciro Gómez Leiva, pues ese tipo de cosas yo creo que repercutieron en tu cabecita, esa cabecita neoliberal, esa cabecita hueca, nunca ha sido un periodista, ha sido un personaje que ha tenido sus filtraciones, un personaje que ha servido a grupos empresariales desde siempre, y lo continuarás haciendo lamentablemente el resto de tu vida. Eso ya se ve, pero todos estos personajes, ellos dicen, y se los hemos probado, se los hemos puesto en la cara con datos duros, ¿cuándo me he puesto yo de acuerdo con Ricardo Salinas Pliego? Bueno, trabajabas para Ricardo Salinas Pliego de una u otra manera ahí en CNI Canal 40, la supuesta realidad en televisión, y ahí trabajabas con todos estos personajes. ¿Cuándo me he puesto yo de acuerdo con Sergio Sarmiento? Ahí estabas ahí, saludándolo, haciéndole venias como un cachorrito salamero, nosotros te pusimos el video, pero es que este señor cree y le apuesta al olvido, y la gente no se olvida, por eso nosotros hemos hablado siempre de un público memorioso, porque la gente, todo esto que nosotros hablamos, damos a conocer, la gente lo tenía en su retentiva, y dice simple y sencillamente, ah, sí me acuerdo de esto que dice Sevilla, sí es cierto, el Canal 40, Virgilio Caballero, este señor priista, y todos estos que trabajaban haciendo el mismo esfuerzo de desinformación, Denise Dresser, Denise Merker, Carlos Puch, el propio Ciro, todos estos personajes son los mismos, y precisamente por eso, quieren volver, o quieren que sus jefes vuelvan al poder, porque pues imagínate, estaban ahí, cobrando sabroso, pues ahora quieren más. ¿Qué te parece si rescatamos, como contexto, y también le voy a pedir a don David, que me rescate lo de Marín y de Ciro, para que quede clara la línea que estamos mencionando, mi querido Ricardo, de que hay muchos nombres y apellidos en esta lista de buitres. Dice el presidente que una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad. Vamos a ver, escucha. Pero con todos los aparatos de inteligencia que tiene el Ejército, ¿sí sería creíble que entonces no supieran sobre los movimientos, tanto de los grupos del crimen como de los propios estudiantes, que supieran a dónde van? Todo lo que se ha logrado ha sido porque han habido informes del Ejército, de Marina, de las instituciones. No ocultamos nada. Incluso ya usted lo adelantaba, Ángela Huitrago, del GIEI, que fue de las últimas que quedó, afirma en una entrevista a Proceso que al Ejército se le debería de investigar por desobediencia, obstrucción y ocultamiento por no entregar toda la información. Un poco, bueno, ya usted adelantaba el asunto sobre que no es real lo que ellos están informando, pero entonces... No es real. ¿Por qué lo dirían? ¿Por qué lo dirían si hicieron la investigación y esa era su tarea, su objetivo? Porque yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui. Y otra cosa es la realidad y ya basta de estar administrando el dolor de la gente porque no se debe utilizar el dolor del pueblo. No se puede estar engañando. Hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad. Y si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir en primer lugar, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras. De eso no hay duda. Y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado. De eso no hay duda. Lo otro, el Ejército. A ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército. Pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales. Bueno, esta parte de lo que ocurre en este intercambio entre la corresponsal de la revista Proceso y el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el presidente llama irresponsables a quienes conjeturan encubrimiento en el caso Ayotzinapa. Y luego tienes hace unos días a Ciro Gómez Leiva y a Carlos Marín. Yo no sé si ahora que habló de Proceso y de Carmen Aristegui, si empezarán con los hashtags todos somos Ciro, todos somos Aristegui, todos somos Proceso. Por cierto, la revista Proceso ha caído tan bajo que ahora también anda dándole vuelo a la campaña de recaudación de fondos de Carlos Salarraqui. Sí, consideraron que era noticia importante para darle cobertura en el portal y en las redes de la revista Proceso que Carlos Salarraqui está pidiendo dinero a la audiencia. Bueno, nosotros tenemos 13 años pidiéndole dinero a la audiencia para sostenernos y no fue noticia. No, es que Carlos Salarraqui es don Carlos Salarraqui. Yo soy un pinche youtubero. Pero bueno, vamos a ver y escuchar a Carlos Marín y a Ciro Gómez Leiva para ver, para entender por qué todos están en la misma, en el mismo saco, pues. Carlos Marín, se fueron los normalistas de Ayotzinapa. Buenos días. ¿Qué queda después de este 26 de septiembre? Buen día, Carlos. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Hola. Bueno, pues lo que queda por lo que esto es una contrariedad en el presidente que proyecta, entre otras cosas, volviendo a sacar de la nada otro ataque en tu contra, Ciro, sin tomar en cuenta que esto contribuye a una atmósfera muy, muy adversa hacia ti, porque quién sabe qué consecuencias tiene en algunos sectores de la sociedad esta embestida implacable del presidente, pese a que eres el sobreviviente a varios disparos dirigidos a tu cabeza, por lo que yo he dicho que para seguir madreándote desde Palacio Nacional, tendrían que pensarlo 10 veces y sobre todo lavarse la boca, Ciro. Me apena mucho. Pero no solo eso, sino que recuperan videos de hace 20 años. No, por eso digo. Fuera de contexto. Pero bueno, vámonos con Ayotzinapa, Carlos. Lo que digo es que queda una gran contrariedad por el saldo de una gestión, dicen, de investigación de la verdad, que en realidad ha sido una gran patraña. A nueve años de la masacre, llevamos cinco años de mentiras, cocinadas en esa cosa, ese adefesio que es la Comisión de la Verdad y en la Fiscalía Especial, el caso Ayotzinapa, cuando hay elementos muy firmes que a mí me confirman que este gobierno jamás tuvo interés en esclarecer nada, sino solamente en quedar políticamente bien con los padres y sobre todo con los representantes de los muchachos que fueron asesinados hace nueve años. Bueno, el asunto a la fe... Está claro, el paralelo que estoy tratando de marcar, mi querido Ricardo Sevilla, para ir cerrando tus reflexiones, tus comentarios. Estos personajes, si les pusieran un mapa frente a ellos, no sabrían dónde está Guerrero, no sabrían dónde está Iguala de la Independencia, porque no han salido de sus estudios oferentes, porque no investigan, porque no son periodistas. Eso por un lado. Por otra parte, esto que hacen de adularse, me parece tan enfermizo y tan asqueroso, como asquerosa fue la participación en el último tiempo de Carlos Marín en la revista Proceso, cuando ese semanario, era un semanario, salía los fines de semana y era muy respetable. Cuando lo fundó Julio Scherer, pero que fue tan traidor este mezquino personaje, que no solamente plagió el manual de periodismo de Vicente Leñero y se lo robó, sino que además traicionó al propio Julio Scherer García, y en el último evento físico de Julio Scherer, no lo dejaron pasar. Sí, cuando fue el funeral de Julio Scherer García, era tan, tan execrado este personaje, Carlos Marín, que no le permitieron la entrada al funeral. Lo narran precisamente voces que estuvieron ahí. Imagínese usted el tamaño de la estulticia. Y se van recogiendo estos personajes. Se van ellos haciendo ahí la corte entre ellos. Carlos Marín se lleva a Ciro Gómez Leiva, a Milenio. Allá le da una columna, un entrefilete que se llamaba La Historia en Breve. Y en contraparte, pues este señor recibe hospedaje en la revista Milenio, que dirigían estos sujetos. En fin, son los mismos sujetos de siempre. Son los mismos personajes que están en las fotografías con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, y podemos irnos más allá. Podemos irnos a la época de Cedillo, podemos irnos a la época de Carlos Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid, del propio José López Portillo, cuando tenían ellos el picaporte abierto de la residencia de Los Pinos. Estos personajes siempre han vivido del chayote, siempre han vivido de la verdad a medias. No les interesa el periodismo de corte social, no les interesa investigar y que se den cuenta de que sus patrocinadores estaban mintiendo y no les interesa inaugurar un medio de comunicación libre e independiente, lejos de las ataduras de la derecha, lejos de las ataduras de las organizaciones corporativas, de los grandes empresarios. No les interesa, nunca han estado del lado de la gente y por eso mienten con todos los dientes. No se tiene que lavar en Palacio Nacional la boca para hablar del mequetrefe de Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué? Es un personaje común y corriente, un personaje que cobra y cobra bonito por mención ahí en Radio Fórmula. Si no, échele usted un ojito ahí al media kit de Radio Fórmula. Si usted tiene el dinero suficiente, puede ir y dice, ah, ¿con quién me puedo entrevistar para que hable bien de mí? Con Ruiz Gili, con López Dóriga, con Ciro, con quién, con el que usted quiera. Si tiene el dinero suficiente para pagar una portadita ahí en Reforma, pues pregunte, acérquesele a Xochitl Gálvez y ella le va a decir cuánto se paga. Eso es lo que son, mi querido Vicente, medios de desinformación, medios que se han disfrazado, se han camuflado de periodistas y que en esencia no lo son ni les interesa hacerlo. El periodismo, insisto y siempre lo diré, está en otra parte. El periodismo está en los medios de comunicación independientes. Querido Ricardo, cerremos invitando a esta audiencia que tanto aprecia lo que aportas a Sin Censura, para que te apoyen también, te respalden en tus otros esfuerzos independientes. Claro que sí, querido Vicente, el respaldo y la adhesión es mutua. Sígueme, por favor, público memorioso en X o Twitter, arroba Sevilla Crítico, en TikTok también arroba Sevilla Crítico. Sígueme, por favor, en el portal Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y, por supuesto, aquí en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes, pendientes todavía, a ver qué dice Ciro, lo estoy esperando, a ver qué dice de lo de Germán Martínez, no dice nada. Y ni van a decir, mi querido Ricardo Sevilla. Te mando un abrazo, maestro, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura.